Buenos días, hoy nos vamos de encarnación y vamos para Salto Cristal y después a Asunción. Bueno entonces ya estamos en camino hacia Salto Cristal y estamos muy emocionados para verlo. No hay que hacer un vlog mientras estás manejando. Ya estamos en camino. Hay este carro. Mira, primero nosotros tuvimos que pasar el carro y ahora nos está pasando. Maldito. Estamos muy contentos de estar aquí yendo hacia Salto Cristal. Bueno ya voy a apagar la cámara, no puedo manejar y grabar la luz. Estamos en el carro todavía y estamos siguiendo las direcciones de Google Maps. Y no sé qué le pasa pero estamos bien metidos en un rincón de no sé dónde. Estamos en una calle. Estamos en un camino de pura tierra y no sabemos si vamos bien o no. Vamos hacia Salto Cristal según el mapa pero quién sabe. Déjanos pasar por favor. Gracias señores. Gracias señores. Gracias. Permiso. Un consejo. Un consejo. No hay que siempre seguir lo que diga Google Maps porque no siempre tiene la razón. Mira dónde estamos. Ni nosotros sabemos dónde estamos. O sea, ¿qué es esto? Esto no es una calle, eso es como un caguejón, no sé qué camino de tierra y no sabemos por dónde vamos. Bueno, no sé cómo lo decimos pero al fin llegamos aquí a Salto Cristal y vamos en camino a las cataratas, al Salto Cristal. Ya en camino a Salto Cristal y la verdad es que nos costó mucho venir hasta acá entonces espero que valga la pena. Hay mucho que nada. Aquí vamos a laisha. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hayo. Hayo queühlita. Hayo que ya. Hayo que maldita. Hayo quebol de la electricidad. Hayo que ver ehem. hace demasiado calor pero el lugar es demasiado lindo creo que sí vale la pena bueno yo sé que sí no hemos visto hasta todavía pero lo que lo que he visto hasta ahora es bastante lindo y hay un montón de mariposas volando por ahí muy lindo, mira las mariposas mira qué hermoso si vale la pena en serio si nunca han venido acá tienen que hacerlo porque es demasiado lindo bueno ya estamos aquí en sartopristal mira qué rico ya nos tenemos que ir pero fue muy divertido meternos ahí en el agua muy refrescante y muy lindo demasiado lindo salto cristal me encantó y también a nathan y parece que va a llover entonces tenemos que irnos ya rápido porque nuestro carro alquilado es una mierda y no tengo mucha mucha fe en él así que tenemos que irnos ya tenemos que irnos ya, ya va a llover tenemos que irnos ya, ya va a llover al fin ya podemos descansar entonces hoy viajamos de encarnación hasta asunción y con un pequeño descanso para ver salto cristal pero si fue un día muy largo comimos rico y ahora estamos aquí en el hostal y ya vamos a dormirnos entonces hasta luego vamos a irnos a ver el bagel